No acabo de faltarnos, sin problema. Me estáis calentando, ¿eh? Pero otra vez, a ver si hay huevos. Muy bien. ¿Verdad? ¡Verdad! No me convencen. Uff. Ah, porque no tengo posición de Lanzrat. Pensé que me faltaba menos. Hmm. No. Vale, ahí sí que me lo han liado. No me hagas. No. No me hagas. Sí. Sí. No. No me hagas. ¡Vale! No. hay personas que debería dejar hasta aquí para que vaya curando a estos y tengo muchísima influencia estoy metiendo todo en las votaciones voy a ver Vale, resta. Volver aquí abajo. ¡Vuala! Y también van a romper los edificios. A medias. Vale, quiero aprovechar el combustible. ¡Vamos! 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 Vale, agente nuevo. ¡Vamos! ¡Vamos! y esta era de estas cosa que ahora mismo debería haber bajado un poco los frenes que subió un poco la mía colocados aquí arriba a todos y aquí el que genera pilas de combustible no sé qué planearán no tengo ninguno más tocará esperar mierda lo ganan los frenes bueno voy a quitar a los jargon no es que mira porque poco voy a quitar los jargon en medio que es lo que quería y listo y ya me encargaré después de de los frenes no sea muy bien como igual me ganan y fue todo por otro del lanzo a tiempo también no sé cómo los voy a quitar de ahí y el asesinato no va a salir a tiempo imposible además porque no tengo no 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 o lo comentó tengo menos nivel de freno pero puedo ver con el infiltración de proximidad lo que hay todos para que pues igual que la última vez igual que la última vez, lento pero bien voy a ver si consigo petarme los harcones vamos a guardar, ahora si, antes de entrar ahí porque esto va a ser una guía de guarda van andando, muy bien vale, pues ahora que tengo eso quería probar a tener otro unicóptero está yendo bien, está yendo bien yendo bien yendo bien yendo bien ¿El gusano adonde? Bueno, bueno, bueno. ¿Puedo pedir mi ayuda? Un momento. Vale, no convence. Vale, esto tiene que mejorar como se traduce. Vale, la próxima va a ser la de vender, así que esta es la de acumular. Vale. 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 Vale, voy a salir aquí, a ver si puedo pillar a esta aldea, ya que tiene de todo, la verdad. ¿Qué pasa? Necesitaba repetir estas cosas. Si no, hay otra cosa que podría intentar hacer, que es encontrar la base de ellos. Pero... a saber. Y eso ya salió desesperado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cabrones. Ahí abajo. Entonces... Dejo un soldado. Y todos los demás que vengan aquí. Y desde aquí vuela. Pues que si no voy a tardar mucho. Vamos. Aunque también me he bombido a pillar aquí esto para el transcript. Venga, va. Ah, no puedo. Vale. Suelta. Aquí, por ejemplo. Esto... ¿Vendo también para qué? Nueva aldea controlada. Veo. Y esto tiene viento. Vale. Es? A ver... Me des de combustible. Sí, 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 aprobado. Sí, sí, aprobado. Sí, sí, aprobado. Sí, sí, aprobado. Sí, aprobado. Sí, aprobado. Sí, aprobado. Sí, aprobado. Sí, aprobado. ¡Vale! 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 Vale, y va a ser un término. Ok. Vale. Ahora la que hacéis. De hecho lo cual puedo hacer ya el edificio que me faltaba. No. Vale. 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 ¡Suscríbete! 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 asesinato me trito mil papelitos muchísima pasta y nivel 3 en ellos y arrakis vale no era tan complicado como pensaba solo carísimo me puede cascar la cosechada voy a asumir que no pero no lo sé vale, lo del transcreto me da igual pero esto lo importante que fuese para ellos porque me están hackeando mucho y si no me van a causar bajas por otros lados al detectar menos espías ah, que era así sí que lo puedo volver a tirar y si lo tiro podría optar a gobernador bueno, cuando sepa que va a ser los próximos ya decido ahí viene como si pudiesen hacer algo a ver atreides ases a a Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Y estamos a pasar el propuesto. Gracias. 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 Esto está. Decíamos que faltaba aquí. No sé si en tecnologías tengo algo para quitarme el consumo de Prescret. No. Ah, mierda, no era esta. Uno, dos y luego termina ese. Ah, como lo había ahí. Pues la única forma que tengo de reducir más el tema del Prescreto es pillar un pueblo que de Prescreto, como este. Este pinta muy bien, de hecho. Adjudicado. Como me gustaría ver aquí, ver aquí. No estoy escuchando. No estoy escuchando. Pff, a ver si es por otra vez. Es una cosa loca esta. Y no puedo hacer eso porque no tengo el nivel de Arrakis. Y se me acaba el tiempo. Ah, vuelvo a tener de esto. Entonces es que me la habían liado de alguna forma. Debe tener un efecto que me estaba jodiendo eso. Y no me di cuenta. Vale. Vamos a hacer lo que tenía pensado. Nos cargamos esto. Nos cargamos esto. Y vamos a por... A por la capitán de nosotros, si es que la encuentro. Y vamos a pasar bien. Yo entiendo que es esto. Vale, ahí voy dos. Dos. Tú tienes uno. Tú tienes cero. Adjudicado. Tú tienes cero. Adjudicado. Adjudicado. ¿Vamos a hacer acuércate? Vale. Ya, estoy seguro. Vosotros metedos primero en la zona antes de atacar. No, esto puede ser útil. Hay algo por aquí para que no se tenga más cosas útiles. Para la parte positiva tengo muchísima agua ahora. Cero motivos para no estar intercambiando con todos los seeds. Vale. Construcción disponible en la base. No me vale. No puedo tomar. Pues liberar. Voy a ganar ellos. Voy a ganar ellos. Espera. Esta. Esta es la importante. A ver si me da tiempo. Pues si sale esa y salgo. A punta. A punta. A punta. Que le está yendo. Oye. 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 A punta. A punta. A punta. A punta. así que jugamos con eso o sea me cascaron la pacífica de todas formas si me cascan la pacífica de ahí en esta zona podría pillar a esta pacífica antes pero merecito más influencia ahora tratado de terminar, muy bien sigamos con eso ah, esto cómo va se está vendiendo estoy cogiendo eso de hegemonía voy bastante bien se podría cambiar por hegemonía también creo que en unos temas 6 días no voy a dar tiempo voy a volver a seguir voy a volver a seguir no voy a dar tiempo y pero todas las cartas están poco modas, pero bueno ¿Cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo ayudar? Tengo que controlar más tarde, ahora que me cargamos hardcon, no queda otra. Ya tengo mil, pero el problema es que me falta raques, por culpa de no haber hecho los errores en el orden correcto. No, no, no. No, no. No, no. La veo en el problema. de todas formas estoy haciendo eso no tengo ya el edificio desbloqueado ¿no? ¿cuál es entonces? esa cosa que tengo que ver después vale no puedo directamente no puedo volviendo para que desbloquearan y punto y punto se nota todo uff me queda lejos me queda lejos me queda me queda me queda Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.